Si tenemos que ir donde sea, nosotros vamos a ir, donde sea, donde el jefe de la policía, donde sea. Nosotros vinimos a una comisión aquí donde el general y nos dijo... Nosotros nos pusimos en aceche, ubicando y ubicando y ubicando todos los días. Ubicamos el tipo, porque Cepeda nos dijo, tienes que tratar de ubicar a la persona correctamente. Nosotros lo ubicamos correctamente y lo agarramos en el lugar de los hechos. Por ejemplo, yo soy un oficial, un e-oficial, yo soy presidente de una junta de vecinos y tengo conocimiento de cómo funciona la policía, cómo funciona la institución de Catrense. Ese joven, ese policía, está acostumbrado a hacer eso. Una vez atracó un heladero y quedó siendo policía. Ahora tiene el barrio en zozobra. Si nosotros tenemos que seguir de aquí para adelante, nosotros vamos a ir donde sea. Si tenemos que ir donde el jefe de la policía, donde el presidente, donde sea, nosotros tenemos altura para ir donde sea. Ahora, nosotros confiamos en que aquí se haga justicia. Porque todo el mundo, el barrio entero, lo que tiene el temor, que el papá es un e-oficial, un e-capitán, o un capitán, no sé bien. ¿Usted me entiende? Entonces, pues el papá tiene facilidad, piensa que tiene más facilidad que uno, pero con el pueblo nadie puede. El pueblo es soberano. ¿Usted me entiende? Y nosotros tenemos, mire, más de 100 gente allá afuera. Y querían venir más. Entonces, nosotros, vuelvo y digo, aquí hay oficiales que yo confío en él. Por ejemplo, yo conozco al coronel Cepeda desde niño, nos conocemos y sé que es un hombre serio. ¿Usted me entiende? Sé que es un hombre que no tuerce. Ahora, vuelvo y le digo, esto no se va a quedar así. Yo soy el presidente de la Junta de Vecinos Colvano Norte, sector El Lavador. José Francisco Encarnación me llaman. Y me acompaña otro presidente de Junta de Vecinos y otro presidente de Junta de Vecinos, un líder político, otro líder político y el alcalde comunitario del sector, que el alcalde nos ayudó a hacer el trabajo. Así es que eso en cuanto tenía que decirle al pueblo. Mi nombre es Amaury Rodríguez. Yo venía pasando por el lugar de los hechos anoche. Yo venía con la precaución porque ya teníamos varios días que estábamos echando el individuo. Incluso hace unos días que lo corrimos y se nos escapó del lugar. Él y otro más. Se nos escapó del lugar. Nosotros recorrimos la manisera entera detrás de él y se nos escapó ese día, que fue el viernes que atracó al jovencito acá. Pero ya yo andaba con la precaución en el lugar porque yo sabía que él estaban atracando ahí. Entonces anoche yo vengo con la luz del cenón. Yo veo el motor donde está encondido y donde él está en la casa, pero que él no anda solo, él anda acompañado. Él no andaba solo. Entonces en el momento que yo vengo, que bajo la velocidad, él hace intentos y yo lo veo como de salir. Yo lo que hago es que bajo la velocidad, no acelero y él vuelve y entra para adentro. Entonces yo seguí para el barrio a buscar a los compañeros para que vengamos a... que él estaba en el lugar. Esas son mis palabras. ¿Cómo es tu nombre? Alberto Rosado Herrera. Me quitó un celular y 700 pesos y me encañonó con la pistola y me dijo, váyase, no mire para atrás. Y de ahí yo fui corriendo a mi casa a buscar a la gente, a todo el mundo. Y de ahí le caímos todo atrás y ya se ve ahí. ¿Cuándo ocurrió? Eso fue el viernes. ¿Vinera semana? Ajá. ¿Dónde? En Colvano Norte. Yo fui el primer, yo fui el primer, Atanasio Concepción Malmolejo, yo fui el primer atracado en ese lugar. No, no, lo conozco de cara, no le sé el nombre. Y a mí me quitó un teléfono y la cartera contó y se fue y me dijo, no mire para atrás, váyase. Hace un tiempito, porque a mí fue el primero, hace un mes y pico, en el mismo lugar. Bueno, nosotros estamos aquí reunidos porque hace tiempo que estamos sufriendo de la inquietud, de la corre-corre, hace mucho que nosotros, después que estamos acostados, nos tenemos que levantar al corre-corre, que pasó un atracador por allí, que agarraron dos, entonces nunca habíamos denunciado nada, pero anoche se ofreció que se confirmó lo que estaba pasando. Entonces, nosotros ese barrio lo tenemos oscuro, necesitamos que en ese caserío que están haciendo ahí, que hagan algo, sea lo que sea, pero que hagan algo, porque ahí es que se esconden los maleantes. ¿Te oye? Bueno, yo con el policía, el que hace sus cosas malas, que la pague mal, porque no podemos apoyar a los malechos, porque yo misma soy una mujer mayor, y de noche, de que cierre a la noche ya yo tranco mi rancho, porque no puedo salir para afuera, porque yo no soy el que me va a hacer daño, ¿te oye? Mi nombre es Francisco Pañeva Merán, yo soy presidenta del Centro de Madre La Humilde. Sí, Manolo Montero, Encarnación. Nosotros, hace varias semanas, que los muchachos que son afectados, que lo han atracado, estuvieron denunciando en la comunidad que hay un policía que anda en un motorcito que lo está atracando. Nosotros no le hacíamos caso al muchacho hasta que atracaron a una mujer. Anoche subió el alcalde por allá, y nosotros hablamos con el alcalde, y le explicamos la situación. El alcalde nos ordenó que nos pusiéramos en observación, hasta que anoche nos pusimos en observación, y justamente ese fue el elemento que atracamos en el lugar de los hechos. El señor estaba metido en una casa a lo oscuro que está en construcción, y el motor lo tenía metido dentro de unos matorrales. Entonces, mi pregunta es que el general debe de preguntarle a él, ¿a él hicieron esa construcción para que fuera un baño para él? ¿Por qué tiene que ir a hacer su diligencia ahí? ¿Por qué tiene que tener el motor metido dentro de unos matorrales si en verdad está haciendo una necesidad? Porque yo entiendo que si usted va por ahí y lo ataca cualquier necesidad fisiológica de esa, debe de hacerlo y no agachar su vehículo. ¿Por qué? ¿Por qué lo agacha? Sí, y se agacha a él. Entonces, cuando íbamos a la multitud anoche, en busca de lo que nos hubieran dicho, el señor de una vez lo que jaló fue su pistola y no prendió tiro. Sí, tiró. Y por ahí anda la muestra, porque anoche fueron y buscaron el caquillo, entonces la policía que fue y buscó el caquillo tiene la probabilidad como que él tiró. Porque no estamos mintiendo, ni tampoco tenemos que hacerle una alta acusación a ese señor que incluso yo ni lo conozco. Entonces, ¿por qué tengo yo que mentir o decir que ese señor está haciendo cosas que no lo está haciendo? El Anilo Medina, que viene de abajo de la masa pobre, que empieza desde el palacio, de arriba abajo, a limpiar la policía.